Gracias, diputada y diputados. Buen día a esta reunión de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Diputadas secretarias, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar en esta reunión. Con mucho gusto, presidenta. Reunión de la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Orden del día. Pase de lista de asistencia. Dos, instalación de la reunión de la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Tres, verificación del cumplimiento de las prevenciones de las personas postuladas a cargo de integrantes de la Comisión de Selección que nombrará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema de Anticorrupción del Estado de Quintana Roo. Cuatro, análisis y aprobación, en su caso, del acuerdo por el que se aprueba el formato, fecha y hora para llevar a cabo las entrevistas de las personas postuladas a cargo de integrantes de la Comisión de Selección que nombrará el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, que cumplen con los requisitos del artículo 18 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo. Cinco, reanudación de la verificación del cumplimiento de formalidades de iniciativas ciudadanas por cuanto al cumplimiento, en su caso, de las prevenciones y presentación del informe de verificación de requisitos que exige la Ley de Participación Ciudadana las siguientes iniciativas. Primero, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 95, fracción 1 y 96, fracción 1 y 2 de la Constitución del Estado de Quintana Roo y a la Ley de la Administración Pública de la Ley Orgánica de la Fiscalía General, ambas del Estado de Quintana Roo. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 95, fracción 1, primer párrafo del artículo 160, así como la adición a la fracción cuarta del artículo 165 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Seis asuntos generales, siete clausura. Es cuanto. Muchas gracias, diputada secretaria. Queremos dejar constancia que estamos llevando a cabo esta reunión de comisiones de anticorrupción, participación ciudadana y órganos autónomos en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Chetumal. Diputada secretaria, sirva sedar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto es el pase de lista. Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Primero, diputada, digo, diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Balazis. Presente. Diputada Reina Arely Durano Bando. Presente. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Presente. Diputada Judith Rodríguez Villanueva. Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo. Presente. Diputada presidenta, le informan la asistencia a esta reunión de cuatro diputados integrantes de la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Habiendo quórum, se instala la reunión de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, siendo las nueve horas con veinticinco minutos del día dos de diciembre dos mil veinte. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto. El siguiente punto es la verificación del cumplimiento de las prevenciones de las personas postuladas al cargo de integrantes de la Comisión de Selección que nombrará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema de Anticorrupción del Estado de Quintana Roo. Compañera diputada, compañeros diputados, en días pasados esta Comisión acordó prevenir a instituciones de educación superior y de investigación públicas y privadas. Por lo anterior, se dará cuenta de la documentación que en su caso fuera presentada para solventar la documentación faltante de los expedientes de las personas postuladas. Se le concede el uso de la voz al personal de la Dirección de Análisis Jurídico Legislativo para que se pronuncie al respecto. Muy buenos días, diputados. Con su permiso. Como bien señala la diputada presidenta, en sesión de veinticuatro de noviembre, se dio cuenta de las postulaciones recibidas por la Universidad Aztlán Campus Chetumal, así como por la Universidad de Quintana Roo. Es así que una de ellas fue prevenida para cumplir el requisito de haberse destacado por su contribución en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción. De esta manera, mediante oficio de fecha 27 de noviembre, la Universidad de Quintana Roo dio cumplimiento a tal prevención. De esta manera, lo procedente, de acuerdo a la convocatoria expedida en fecha 3 de noviembre, es acordar el formato, fecha y horarios en el que se deben de llevar a cabo las entrevistas de los postulados. En ese sentido, esta Dirección de Análisis Jurídico Legislativo presentó un proyecto a su consideración, de acuerdo el cual establece la fecha de jueves 3 de diciembre de este año para realizar estas entrevistas. Es decir, en el plazo de los 10 días naturales siguientes al cierre de la convocatoria, tal como lo establece la Ley del Sistema Anticorrupción en su artículo 18. Este mismo acuerdo establece que las personas postuladas tendrán hasta cinco minutos para exponer ante esta comisión las razones que justifiquen su idoneidad para el cargo. De igual manera, pues establece que sean a través de videoconferencias y sean transmitidas en vivo a través de las redes sociales. De igual manera, hacer la instrucción a los órganos técnicos y administrativos para que se realicen todas las acciones necesarias para la correcta realización de estas entrevistas. Es cuanto, diputados. Muchas gracias, compañeros diputados. ¿Algún comentario al respecto de este punto? De no ser así, diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden. Gracias. El siguiente punto es el análisis y aprobación, en su caso, del acuerdo por el que se aprueba el formato, fecha y hora para llevar a cabo las entrevistas de las personas postuladas al cargo de integrantes de la Comisión de Selección, que nombrará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, que cumplan con los requisitos del artículo 18 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo. Gracias. 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 Compañeros diputados, es pertinente que la Comisión notifique el nombre de las personas postuladas que han cumplido con los requisitos a efecto de que se presenten a las entrevistas que correspondan. Para ello, la Comisión debe acordar formato, fecha, hora de entrevistas, por lo que me permito proponer el siguiente acuerdo. Primero, la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos de la Honorable XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, con el objeto de que las personas postuladas que han cumplido los requisitos establecidos en el artículo 18, fracción primera, de la Ley del Sistema de Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, expongan las razones que justifiquen su idoneidad para el cargo. Determina el siguiente formato, fecha y horarios para llevar a cabo las respectivas entrevistas. Fecha, jueves 3 de diciembre del año 2020, hora, 12 horas. Orden. Nombre. Primero, Luis Miguel García de Alba, hora, 12 horas. Segundo, Juan Ignacio Atié Lambari, 12, 15 horas. Para la realización de las entrevistas, la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, por conducto de la Dirección de Análisis Jurídico Legislativo, de acuerdo a la base decimosegunda de la convocatoria para la designación de la Comisión de Selección, que nombrará el Comité de Participación Ciudadana del Sistema de Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, enviará a los correos proporcionados por las instituciones de educación superior y de investigación públicas y privadas el enlace para que las personas postuladas tengan acceso a la videoconferencia donde se realizará la entrevista. Las personas postuladas tendrán hasta cinco minutos para exponer ante la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos las razones que justifican su idoneidad para el cargo. Posteriormente, se procederá a abrir una ronda de preguntas y respuestas y o comentarios por parte de los integrantes de la Comisión. Una vez concluidas las entrevistas, la Presidencia de la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos declarará clausurada la sesión. Las entrevistas serán públicas y transmitidas en vivo en redes sociales del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Segundo, remítate el presente acuerdo a la Junta de Gobierno y Coordinación Política de este Poder Legislativo para que instruya la Coordinación de Comunicación Social a ejecutar las acciones necesarias para la transmisión y difusión de las entrevistas por videoconferencias, en colaboración con los órganos técnicos y administrativos a los que refiere el acuerdo. Tercero, remítase el presente acuerdo a la Secretaría General del Poder Legislativo para que instruya a la Subsecretaría de Servicios Legislativos, así como a la Dirección de Tecnologías de la Información a ejecutar las acciones necesarias para la realización de entrevistas por videoconferencias. Cuarto, notifíquese el presente acuerdo a la ciudadanía, a las instituciones de educación superior y de investigación públicas y pipadas postuladas en la dirección de correos electrónicos proporcionadas por las instituciones para oír y recibir notificaciones. En los estados del Poder Legislativo y de forma electrónica en el portal del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo y difúndase su contenido en las redes sociales del Poder Legislativo. En la ciudad de Chetumal, capital del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a los dos días del mes de diciembre del año 2020. Atentamente, la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana, Órganos Autónomos. Diputada Presidenta, Euterpe Alicia Gutiérrez Balaces. Diputada Secretaria, Reina Areli Durán Obando. Es cuanto. Muchas gracias, diputada secretaria. Si algún diputado quisiera hacer algún comentario respecto a la propuesta para estas entrevistas, de no ser así, diputada secretaria, someta a votación el acuerdo para llevar a cabo dichas entrevistas. Se somete a votación la propuesta Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Balaces. A favor. Diputada Reina Areli Durán Obando. A favor. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. A favor. Diputado Edgar Humberto Gasca Arcila. A favor. Diputada Presidenta, le informo que la propuesta ha sido aprobada por unanimidad de los presentes. Se declara aprobada la propuesta. Se instruye a la Dirección de Análisis Jurídico Legislativo. Auxilia esta comisión con las notificaciones respectivas. Y diputada secretaria, sírvase de Adarco. A continuar con el siguiente punto del orden. El siguiente punto es la reanudación de la verificación del cumplimiento de formalidades de iniciativas ciudadanas por cuanto al cumplimiento, en su caso, de prevenciones y presentación del informe de verificación de los requisitos que exige la Ley de Participación Ciudadana de las siguientes iniciativas ciudadanas. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 95, fracción primera y 96, fracciones primera y segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Y a la Ley de la Administración Pública y la Ley Orgánica de la Fiscalía General, ambas del Estado de Quintana Roo. Dos, iniciativa con proyecto de decreto que reforme el artículo 25, fracción 1 al primer párrafo del artículo 60, así como la adición de la fracción cuarta al artículo 165 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Compañeros diputados, en reunión pasada se acordó prevenir a los promoventes de iniciativas ciudadanas. En este sentido, se le concede el uso de la voz al personal de la Dirección de Análisis Jurídico-Legislativo para que se pronuncie al respecto del cumplimiento o no de las prevenciones. Con permiso, diputados. Cumplimiento a la instrucción que diera esta comisión, la Dirección realizó las prevenciones correspondientes en los domicilios señalados, para ir y recibir notificaciones. Es así que de la primera iniciativa, se tiene que fue presentada por cinco ciudadanos. No obstante, al momento de dar cumplimiento a la prevención, solo los ciudadanos Jorge Yaladaqui Arceo y Alberto Villanueva Coral dieron cumplimiento de forma integral la prevención efectuada mediante el oficio DIP-EAGV-ST-054-2020, de fecha 25 de noviembre de 2020. En ese sentido, lo procedente es que se le dé trámite a través de la mesa directiva, siempre y cuando sea respecto a estos ciudadanos mencionados. En relación a la segunda iniciativa, esta fue presentada por nueve ciudadanos. Ellos, en atención a nuestra prevención, sí dieron cumplimiento integral a toda la prevención y se tiene que esta iniciativa fue presentada por los ciudadanos Eusebio Azueta Villanueva, Eduardo Aguilar Barragán, Ramón García Hoy, Georgina del Socorro Marzuca Fuentes, Raúl Eliu Villanueva Arguelles, Eric Miravete Granja, Irvin Armando Cahuichpot, Geni Monserrat Miravete Vega y Eduardo Antonio Aguilar Toraya. En ese sentido, ambas iniciativas, por conducto de la presidencia, deberán solicitar a la unidad de transparencia analizar el contenido de las mismas para la realización de las versiones públicas respectivas, con el objeto de que se salvaguarde la información reservada como confidencial que pudiera estar contenida dentro de las mismas y posteriormente iniciar el trámite correspondiente. Es cuanto, diputados. Compañeros diputados, ¿algún comentario al respecto? En razón de lo manifestado, me permito presentar el proyecto de informe de verificación de cumplimiento de las formalidades de las dos iniciativas ciudadanas ya referidas. Diputada secretaria de lectura al proyecto de informe. Resultados y efectos Único De la verificación de las formalidades para la presentación de iniciativas ciudadanas, la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos determina que sí cumplen con los requisitos previstos en los artículos 41, fracción cuarta, y 68, fracción cuarta, en relación con el artículo 37, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, así como los artículos 6, 27 y 28 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo, las siguientes. Primero, Iniciativa para la Reforma Constitucional de los artículos 95 y 96 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, reformas a la Ley de la Administración Pública y Ley Orgánica de la Fiscalía General, ambas del Estado de Quintana Roo, presentadas por los ciudadanos Jorge Chaladazqui Arceo y Alberto Villanueva Coral. Dos, Iniciativa a efecto de reformar y adicionar la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, presentada por los ciudadanos Eusebio Azueta Villanueva, Eduardo Aguilar Barragán, Ramón García Hoy, Georgina del Socorro, Marzuca Fuentes, Raúl Elio Villanueva Arguelles, Erick Mirabate Granja, Irvin Armando Cawich, Pot, Jenny Monserrat Mirabate Vega y Eduardo Antonio Aguilar Toraya. En consecuencia, por conducto de la presidencia de la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, solicítese a la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de los Datos Personales de este Poder Legislativo, analice el contenido de dichas iniciativas y, en su caso, así lo determine, elabore las versiones públicas que correspondan para salvaguardar la información clasificadas como reservado o confidencial que pudiera estar contenidas en la misma. Posteriormente, y de conformidad al artículo 31 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo y a efecto de iniciar el trámite del proceso legislativo que establece la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, remítase la documentación original que integra los expedientes de las iniciativas referidas a la presidencia de la mesa directiva en turno de la decimosexta legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo por conducto de la presidencia de la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos en la ciudad de Chetumar, capital del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a los dos días del mes de diciembre del año 2020. ¿Es cuánto? Diputados, compañeros, si hubiera algún comentario al respecto del proyecto de informe. Diputada secretaria, someta a votación el proyecto de informe de verificación del cumplimiento de las formalidades presentadas. Se somete a votación el proyecto de informe de la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Diputado Terpia Alicia Gutiérrez Balazis. A favor. Diputada Reina Arely Durano Bando. A favor. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. A favor. Diputado Edgar Humberto Gasca Arcio. A favor. Diputada Presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. Se declara aprobado el informe de verificación del cumplimiento de formalidades que exige la ley para la presentación de iniciativas ciudadanas. En consecuencia, se instruye su trámite. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden. El siguiente punto son los asuntos generales. Diputados, compañeros, ¿algún comentario o intervención? No habiendo más puntos, diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden. El siguiente punto del orden del día corresponde a la clausura de la sesión. En tal sentido, se clausura la reunión de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, siendo las nueve horas con cuarenta y tres minutos del día 2 de diciembre de 2020. Muchas gracias, compañeros, por su amable asistencia.